Eeeh, wuuh, mafio, dímelo papá, what's up, great Quiero hacerte el amor en la t-t-t-discoteca, y no me importa que nos vean Quiero hacerte el amor en la t-t-t-discoteca, y no me importa que nos vean Haste de cuenta que estamos a solas, no importa, el que mire no le pide cola Yo quiero que muevas la cola, ay que rica tu cacerola Esta es una noche locura, de sabrosura, mucha frescura Te agarro por esa cintura, listo pechate toda la pintura Si tú quieres probar, lo que tengo pa' ti Yo te lo voy a dar, aquí mismo aquí Si tú quieres probar, lo que tengo aquí Yo te lo voy a dar, aquí mismo aquí La sede es la amor en la discoteca Y no me importa que nos vea La sede es la amor en la discoteca Y no me importa que nos vea Hit it right in that discoteca You love it Show this head, she gon' bring her friend We does this, menages She logged in, she posted up to that Instagram My wife is on, I found my Lord I swear to God, I'm a different man Bitch, that insane shit What do you know, insane chick Tad it up, she bad I know you're thinking it ain't shit We change outs and I took like fuck But not your ass tag, girl We need that drop, ex mafio Chiedo a sede es la amor en la discoteca Y no me importa que nos vea La sede es la amor en la discoteca Y no me importa que nos vea Yeah Werengue eletrónico Vamo y mambo, vamo y mambo Let's go Mafio Es verdad cứo Let's go A screen De que esa mano 6000 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!